estamos en la temporada donde hay mucho chile poblano y también mucho elote así que es momento de preparar una receta con esa combinación que les va a encantar hola qué tal mi nombre es maría y estamos en el canal de la cocina de maría hoy vamos a preparar unos chiles capones es decir que no están capeados que están para chuparse los dedos así que pasemos para que les dé los ingredientes los ingredientes que vamos a necesitar son elotes y olotes queso fresco cebolla ramas de pasote hojas de pasote chiles poblanos harina de trigo caldo de pollo en polvo o sal al gusto vámonos el procedimiento vamos a iniciar colocando en una ollita aproximadamente unos 2 litros de agua vamos a dejar que empiece a hervir y a la par vamos a ir asando nuestros chiles poblanos una vez que esté hirviendo vamos a agregar los olotes primero y los vamos a dejar ahí como unos 2-3 minutitos con un poco de sal posteriormente vamos a agregar nuestros elotes y vamos a dejar ahí 5 minutitos una vez que ya hervió y ya está nuestro elote vamos a colarlo no vamos a tirar el caldo porque lo vamos a necesitar únicamente colamos guardamos tantito nuestro elote y reservamos el caldo la cebolla la vamos a partir a la mitad y la y una parte la vamos a rebanar en plumitas y la otra la vamos a rebanar finamente picada nuestras hojitas de pasote también las vamos a picar muy finamente y vamos a rallar también nuestro queso estos ingredientes los vamos a ir reservando para que los podamos ir agregando poco a poco a nuestros elotes iniciamos con la cebolla se la agregamos al elote agregamos nuestras hojitas picadas finamente vamos a incorporar yo creo que no me va a caber ahí y voy a cambiar de recipiente así es y vamos a agregar el queso todo el queso lo vamos a incorporar muy muy bien vamos a probar de sal y aquí es el momento de rectificar de sal para que ya quede perfectamente bien nuestro relleno posteriormente vamos a poner una olla con un poco de aceite y vamos a agregar nuestra cebolla que ya teníamos rebanada en plumitas la vamos a freír y ahí vamos a agregar nuestra harina y vamos a incorporar hasta que empiece a dorar perfectamente bien esta harina la incorporamos y una vez que ya está doradita junto con la cebolla vamos a agregar el caldito de los elotes agregamos todo el caldito vamos a incorporar y es momento aquí de agregar un poco de sal o de caldo de pollo en polvo y también las ramas de pasote porque esto le va a dar muchísimo sabor mucho mucho sabor una vez que nuestros chiles ya están asados los vamos a agregar a una bolsa de plástico para que empiecen a sudar y posteriormente podamos pelar con facilidad ya sudados se pelan muy muy rápido y después vamos a abrirlos por la mitad con mucho cuidado que no se nos rompan y vamos a ayudarnos con una cuchara para quitarles toda la semilla todo perfectamente bien con mucho cuidado para que no se nos vaya a romper el chile y de esta manera podamos irlo rellenar o lo podamos rellenar muy muy bien con nuestro preparado de elote y después lo vamos a cerrar y nos vamos a ayudar con un palillo para que no salga todo este relleno así lo vamos a hacer con todos nuestros chiles posteriormente los vamos a ir agregando a un poco de harina los vamos como a empanizar con la harina por decir así para que después podamos poner en nuestra estufa un poco de aceite en un sartén que ya esté bien bien calientito y los vamos a freír un poquito a zancochar no se tienen que dorar ni mucho menos una freirita rápida volteamos y los vamos retirando en un papel absorbente una vez que ya está nuestro caldito ya lo rectificamos de sal y todo y ya tenemos todos nuestros chiles bien fritos vamos a ir agregándolos a nuestro caldo y también vamos a volver a probar por si le llega a faltar sal entonces agregamos todos nuestros chiles y los vamos a dejar alrededor de unos 3 a 4 minutitos a que hiervan y están listos para disfrutar y compartir estos deliciosos chiles ¡Gracias!